Una persecución por un accidente dejó como resultado a una persona grave de salud en el municipio de Yajalón, Chiapas. Con información e imágenes de Género Sánchez, un leve percance que tuvo como escenario una de las calles de la zona urbana en el municipio de Yajalón, Chiapas, incluyó un saldo rojo y una víctima que se debate entre la vida y la muerte. Los hechos se registraron alrededor del mediodía de este martes 12 de noviembre en uno de los barrios de la cabecera municipal de Yajalón, en donde el chofer de una Nissan Estaquitas doble cabina color blanca golpeó a un conductor de un Chevy. Este último intentó reclamar los daños, pero el otro conductor hábilmente se dio a la fuga y fue ahí donde inició la persecución, llegando muy cerca de la salida de Yajalón rumbo a Petal 5. Posteriormente los testigos oculares dieron a conocer que el escurridizo chofer de la doble cabina blanca no respetaba baches ni topes y justo entre el tramo crucero Tumbalá-Pulpitillo perdió el control y terminó colisionando contra una camioneta Nissan Estaquitas, ambas son de la ruta Tumbalá-Yajalón. Debido al encontronazo, un joven pasajero de la Nissan Blanca salió volando por los aires y resultó con lesiones graves, lo que puso en estado crítico su estado de salud. Tiene un golpe muy fuerte en la cabeza. Hace algunos momentos se dio a conocer que el joven Miguel Ángel Gutiérrez, de 14 años de edad, tras haber sufrido un severo percance y una fractura en la cabeza, además de otras lesiones, fue trasladado por una aeronave a la capital chiapaneca, donde recibirá atención de inmediato.